Me esperé que me muera, baby, pa' extrañarme Se marcha tú la flor, dime si qué amor, pa' si no olvidarme De todo el tiempo que perdí, lo que pediste te lo di Mentiras que te creí, como loco te perseguí Pa' nada, malvada, tú me manipulabas Diciendo que me amabas, esta tormenta no acaba Y ahora estoy de party, te estoy llorando ¿Con quién estoy? Te paso preguntando Ya yo te olvidé, de tu amor me curé Y ahora estoy de party, sigue llorando ¿Con quién estoy? Te paso preguntando Lo nuestro lo enterré, y tu foto la borré Lo nuestro lo enterré, búscalo en el cementerio Baby, te fuiste a criterio, tú nunca lo cogiste en serio Llevando la contraria, yo buscando un punto medio Tratando a resolver la relación, y tú pagando con traición Si estabas conmigo era pa' llamar la atención Ese cariño tuyo era de silicón Un amor de mentiras, llegaste cuando estaba en arte y te fuiste en la caída Cupido te escribió, pero te fuiste a la huida Quizás en la próxima vida Y ahora estoy de party, sigue llorando ¿Con quién estoy? Te paso preguntando Ya yo te olvidé, de tu amor me curé Y ahora estoy de party, sigue llorando ¿Con quién estoy? Te paso preguntando Lo nuestro lo enterré, y tu foto la borré Ya no me escribas para explicarme nada de lo que digas Consolarme, vamos en guerra y si quieres probarme Vas a aprender que no puedes ganarme Cuando tú te fuiste se borró todo el milaje Me mandé a volar, papi y te saqué un pasaje Tengo flow cabrón y eso que ni me lo traje Si quieres competir entonces me pongo salvaje Sé que vas a llorar, que te vas a colar De todo lo que te hice, pero sanaron las cicatrices Y ahora estoy de party, te paso llorando ¿Con quién estoy? Te paso preguntando Ya yo te olvidé, de tu amor me curé Y ahora estoy de party, sigue llorando ¿Con quién estoy? Te paso preguntando Lo nuestro lo enterré, y tu foto la borré Dardún en tus oídos